¿Cuándo trabajo con este nitrógeno líquido, por qué no uso guantes? Por ejemplo, si pongo esta harina en nitrógeno líquido, me siento más seguro sin guantes. Este es un fenómeno científico llamado efecto de escarcha de Leyden que se produce cuando accidentalmente derramo nitrógeno líquido en mi mano. El comportamiento del nitrógeno líquido es que en realidad está creando una barrera gaseosa que protege mi mano. Y eso se debe a que el nitrógeno líquido quiere hervir en la superficie de mi mano y se crea una barrera gaseosa que en realidad protege mi mano frente a un guante que absorberá el nitrógeno líquido. De modo que si accidentalmente me cae nitrógeno líquido en el guante, definitivamente lo sentiré como sumergir una flor en el nitrógeno líquido y esa sería mi mano. Por ejemplo, si pongo esta flor en el nitrógeno líquido, por ejemplo, si pongo esta flor en el nitrógeno líquido, me siento más seguro de que no tener un globo en. La razón es que es porque de algo que se llama el Leidenfrost efecto. I will wear a glove because the beaker is cold, but a little splash, ah, just kidding, but let me just show that to you again, and I'm not trying to be a showman in any way. This is a science phenomenon called the Leidenfrost effect, ready? When I accidentally spill the liquid nitrogen on my hand, the behavior of the liquid nitrogen is that it is actually creating a gaseous barrier that protects my hand. And that is because the liquid nitrogen wants to boil on the surface of my hand, and a gaseous barrier is created, which actually protects my hand, versus a glove that will absorb the liquid nitrogen, so that if I accidentally get liquid nitrogen on my glove, I definitely will feel it like submerging a flower in the liquid nitrogen, and that would be my hand. Not good. So, not too worried with that Leidenfrost effect, a little splash, it's not going to hurt my hand.